Hola Wins, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en esta tarde de sábado? Yo espero que estéis muy bien porque yo hoy me encuentro genial, con muchísimas ganas de grabar Hace tiempo que no sentía tanto hype por grabar Minecraft, pero no sé qué me ha pasado Que de taller tenía muchísimas ganas de jugar Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿No? Ya lo he preguntado Bueno, yo estoy genial, solo quiero que lo sepáis Vale, DadLash, CubeCraft, esto es lo que llevo notando, llevo intentando grabar unas cuantas partidas Y es que está... Mira, 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 mira el lag, ¿eh? Hay un lag en el servidor Bonico, bonito, que ya sabéis que beneficia a los que todavía llevan más lag porque te petan el culete Pero bueno, no pasa nada, no nos quejemos Y simplemente que tenía muchas ganas de grabar Skyward, no sé por qué, pero tenía un monazo de esto De que dice, quiero grabar Skyward desde ayer Y ayer no lo grabé al final porque vino mi hermano y como a mi hermano le encanta S.Guard De hecho, mi hermano lo llama eso de los huevos Mi hermano siempre dice, oye, vi tu vídeo de los huevos y me gustó mucho tu vídeo de los huevos Sí, sé que aquí hay un cofre escondido, pero no me voy a poner a buscarlo ahora Y sé que también se acaba de conectar ahí para el servidor o la hipo que tal, como te encuentras Y... y coño, ya que estaba mi hermano ayer aquí, digo, pues nada Si está mi hermano, grabo Edward, que es lo que a él le gustaría ver en directo Para que se disfrute una partida en directo y no siempre en diferido Porque él se ve mi vídeo resubido Mi madre, este tío ha hecho el puente y lo ha vuelto a romper ¡Qué pesadilla de tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero loco, pero loco! ¡Eh, eh! A ver, a ver, a ver, a ver, tú, señor Perry El ornitorrinco, que además lleva la... la skin ¿Por qué no vas a por el señor... Sweet Plank? A por la planta dulce Oye, ¿la planta dulce? ¿Qué eres? ¿María? ¿Te llamas María? ¡Je! Muchos no pillarán este chiste, pero bueno Espero que no sean team Y si son team, pues bueno, que no den mucho por saco Y eso, que hoy solo me apetecía grabar Eh... Skyward Y he dicho, pues voy a ver el único mapa nuevo que hay de Skyward ¡Qué pesado, tío! Vale, vale Vale, 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 vale A tomar por cubo ya, venga ya, chaval ¿Y ahora tú qué quieres, Perry? Venga, 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 vamos, 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 vamos Y eso, solo me apetecía grabar Skyward Ya que ayer grabé Skyward ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué miedo acabo de pasar! Y... y no sé Hoy tengo otras cosas planeadas a subir O planeadas a subir otras cosas que no sé hablar Por ejemplo, el vídeo de la pinche serie con Al Capon Por supuesto, que toca hoy el último episodio En el que voy a participar en su canal Que me da mucha pena que sea el último Pero bueno, es lo que hay Creo que el tío está viniendo Me voy a poner así para verlo bajar En el hipotético caso de que venga a mi isla Aunque tiene pinta de ser un cagadito Y de que me va a esperar Porque además se nota que me conoce Porque el focus ese ha sido demasiado real para mi cara ¡Eh! ¡Dios! Lo siento No había visto que tú me estabas tirando equipo ¿Y que has matado al Perry? ¡Ah! ¡Sorry, men! ¡Sorry, Martin! Pensaba que eras Perry ¡Ah! Me acabo de cargar a Martin Y no sé si Martin vino por delante o por atrás Si Perry estará muerto Vamos a ver si Perry está muerto ¡No! ¡Has matado a mi Perry! Perry tenía que ser mío por pesado Y por cancino Y por todo de todo de todo Necesito comida Urgente Voy a ver si encuentro algún cofre En el que pueda coger comida O matar a alguien rápido Para coger comida Porque si no no voy a poder regenerar Me cago en la foca de mi madre Que no hay puente hecho Para allá vamos a hacer el puente rápidamente Y no sé Los días que me encuentro con ganas de grabar Normalmente todo me suele salir bien O sea, si tengo ganas de grabar Skyward Y grabo Skyward Me sale todo genial Si tengo ganas de grabar Equar Y grabo Equar Me sale todo genial Pues ya sí, ¿no? Y eso Hoy tenía tanta gana de grabar Skyward Que sé que las partidas van a salir muy, muy, muy Pero que muy bien Como estáis viendo Y nada más Espero que disfrutéis como siempre de los vídeos Y vamos a concentrarnos Porque ya solo quedan 3 jugadores Y me estás poniendo por ahí que me va Me viene este full diamón O casi Y le hago la 13-14 Y ahora se cae al vacío a tomar por cubo Y solo queda un tío Que es el que me está disparando Me ponen GG por ahí No sé si ha sido él Pero si ha sido tú GG, buen combate En teoría voy a ponerme las cositas a mano A Manu, jaja Y venga, que solo nos queda 1, wey Es que podemos, que podemos A ver Me disparo una flecha Mientras que estaba peleando con este Ahí está Espera, espera ¿Qué va a ser puente? Espera, ¿qué va a ser puente? Espera, 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 espera ¡Épico! 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 Vamos, no falles, Manu Dios, creo que las flechas Se me están yendo a tomar por... ¡Aaah! Se me están yendo súper lejos las flechas A mi madre que malo soy con el arco Bueno, vamos a achantarle Vamos a poner las cusas Las No, no, es que tengo las Por eso fallé la flecha Porque claro, tengo... ¡Aaah! ¡Vamón! Me hace gracia después Cuando veo esta parte del vídeo Y leo los comentarios Y me ponen Manuel, en el minuto 4 Metiste un chillido Que nos dejaste sordos a todos No sé qué Y yo, pues, no lo puedo evitar Uy, es parte de mi personalidad Ya lo sabéis Y a ver ¿Qué quiere ese señor? ¿Por qué no vienes y luchamos, tío? Uno contra uno sin camisa En vez de estar aquí ¡Aaah! Vale, vale Ese puente El siguiente puente está hecho Y esto Uy, me parece que como no me tire Tengo muchas probabilidades de ganar Me voy a meter abajo Voy a coger unos cuantos bloques más Que es lo que hay que hacer Yo os aconsejo siempre Que cuando veáis en esta situación ¿Viene el tío? No Cuando veáis en esta situación Una situación en la que el chico está en la otra isla Y no tiene pinta de que quiera venir Que cojáis bloques Y diréis Manuel, ¿para qué? Pues para poder cruzar de una isla a otra rápidamente Haciendo bloques spamming ¿Vale? Y con bloques spamming Es más difícil que te dé con las flechas Luego le saltas por atrás Y Eh Logras ganar la partida Pero claro Para eso necesitas muchos bloques Habéis visto como te aconsejo también en Skyware Es que últimamente me estoy volviendo Aquí el señor de los consejitos Vale Tengo 21 bloques de esto Yo creo que con esto me da para cruzar de una isla a otra perfectamente Bueno, ya viene él Pues nada Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que no quiero matarla así Porque el tío va con un pico solo Hola 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 Patipicola Hola 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 Vale, vale Me voy, me voy, me voy ¡Ah! Déjame salir, loco Vale, vale, vale Me voy Que se queme el solo Vale Va a intentar tirarme Ahora le pongo ahí un poquitito de lava ¡Ey! ¿Qué tal? Sí, sí ¡Oh, dang! Yo lo sé que cuando me apetece grabar algo Todas las partidas salen bien Por tu tatis y por tu mami Vamos a la siguiente Bueno, güey Primero partido en el mapa nuevo Ganada, no, ganadísima Y ahora vamos a intentar ganar en el mapa de Ice Que así en tiempo que no lo jugaba Y es un mapa que está muy bonito La verdad que creo que de los nuevos que han implementado Es el que más me gusta Porque además es un mapa muy troll Porque puedes hacer muchas cositas sexys con el hielo De hecho creo que en este mapa solo he jugado dos veces Y una de ellas fue una partida que grabé y la gané Así que vamos a ver qué tal nos sale esta partidita Ya digo que hoy estoy motivado Y normalmente los días así me suelen salir las cosas bien No me voy a repetir más Y veréis, ya veréis por qué os lo digo Los días así son días maravillosos Mira, mira que ni me estreso O sea, no tengo nada No me ha tocado espada No me ha tocado cositas chachi Y aún así yo estoy tranquilo Uy, uy el hielo que troll es Yo estoy tranquilito porque sé Sé que hoy es el día en el que tengo skill Aunque me falte equipo Tengo habilidad, ¿vale? Mirad, mirad, mirad Mi nivel de retraso Mi nivel de retraso Uy, llegué Vale, vale ¿Dónde está el señor? Está rompiendo los bloques como para no caerse, ¿no? O me parece a mí que te ha salido mal la jugada No sé por qué, tincho, ¿eh? Jeje, pobrecito El tío ahí rompiendo los bloques Para evitar caerse Y de repente llego yo por detrás Y pa' tu casa Vale, se habrá dejado algo en los cofres Lo dudo muchísimo Pero bueno, el señor de al lado va muy bien equipado Vamos a hincarle unas cuantas flechitas Antes de que él saque los huevos ¡Adiós! Uy, tincho le iba a decir a ese también No sé, pero el señor se ha caído Ah, el óptico la de la isla Voy para allá, voy para allá No, 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 no Huevos no, huevos no, huevos no, huevos no Por favor, por favor Tío, tío, tío Tiene una espada Una espada chita ¡No te caigas! Esa espada tenía que ser mía Es la espada afilado dos Vale, voy a tomar una manzanita ya Por si las moscas Y el problema es que voy a necesitar bloques Me voy a pillar una hecha Pues no vaya a ser que consiga madera por aquí No sé si hay madera en las islas ¿Habrá madera en las islas? Bueno, sí, tiene que haber madera Pero... En todos los mapas suele haber en todas las islas madera En realidad Pero ¿en qué zona? ¿En qué zona de la isla? ¿Y será muy trolera por ella? ¡Oh, oh! Tengo un problema No tengo bloques Pues nada, vamos a picar bloques La verdad que no me gusta hacer esto cuando estoy... Vale, bien, tenía el pico puesto en el 1 No me gusta hacer esto cuando estoy en Skyward Me parece una pérdida de tiempo Y como que me quita el frenetismo de la partida Me aburro un poquito estar cogiendo bloques Pero bueno, si no tengo bloques Y tengo que hacer puente Pues no queda óptica, ¿no? Pero sí que es verdad que... No sé si os pasa a vosotros ¡Ah! También cuando estáis jugando Skyward Que el ponerte a coger bloques Rompe un poco la velocidad de la partida La estética, la acción Vale, me tiro al agua directamente Y voy subiendo con mucho cuidado Porque arriba hay un puente que lo estoy viendo Aquí no hay nada importante Y vamos a intentar seguir matando a la gente con el pico Porque no tengo otra cosa He abierto el cofre Así que me habrá escuchado el señor Sabrá que voy a por él Dios, he llegado de milagro Pero... ¿Cómo no le he golpeado ahí? Le debería haber... Pero señor, usted... Usted no sabe que estoy detrás de usted O sea... No, 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 no Por favor, por favor, por favor Muerte, muerte, muerte Sí, lo maté con el pico Dios, pensé que me tiraba Acabo de pasar un momento de tensión Que no lo podéis ni imaginar Güey, estaba ahí en plan No, 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 no Dándole palanta a la flecha Casi me dejó el dedo Bueno, siete manzanas de oro, pero ¿cuántas manzanas tenía el loco? Este, yo tenía una creo, así que tenía seis Por ende, ¿no? Vale, no sé si tenía Bloques, no, no he cogido bloques Mimai, ¿cómo estamos con los bloques en este mapa? Yo simplemente espero que todo el mundo tenga ya los puentes Hechos, vale, antes tenía el pico ahí Pero ahora no, me voy a colocar un piquito por aquí Vale, eh Quedamos cinco, ahí veo a uno Encantándose las cosas, en la isla de al lado está su vecino En la otra isla su otro vecino Pero ¿qué pasa? Que todos los que quedan están a tomar por cubo Excepto este señor de aquí ¡Uy! Que me repalo Porque hay una losa y luego hielo ¡Ja, ja, ja! Pero no mires para arriba sin mirar primero Para atrás, o sea, no mires para atrás sin mirar primero Para arriba porque te pasan esas cosas Y nada, ahora resulta que si quiero ganar Esta partida voy a tener que cruzar Todo el mapa, güey Es que los tres que quedan están allí, tío Se lo estarán pasando pipa Tengo un miedo de que me desaparezca un escalón, un bloque Porque la partida está quedando muy guay Y no quiero liarlo Vale, 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 ni que me vuelva atrás en el tiempo, ni cosas raras Voy a ir con mucho cuidado intentando hacer saltos que puedan perjudicar mi life Y venga, venga, que solo quedan tres Queda por ahí el señor de Jex Experience Niescraft14 Y T-Dog Douglas El perro Douglas Bueno, Douglas en realidad se pronuncia Douglas Si no me equivoco, ¿no? Y lo sé por regreso al futuro Que si no me equivoco El protagonista se llamaba Douglas ¿Puede ser? O me estoy columpiando ya a nivel... Bueno, da igual que se me va la olla Muchos no sabréis ni de lo que estoy hablando Déjame colocar esto Me cago en la foca, eh Tu madre, que ya Vale, solo tengo seis escalones para movilizarme Tío, espero, por favor Que nadie me tire una flecha Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Dios! Y justo acabáis de ver que me pasa una flecha peinando Mira, pero si tenía bloques Me cago en... Ya está, bullying en los comentarios Ya está, la he cagado O sea, todos los comentarios del vídeo van a ser Manu, tenía bloques Manu, tenía bloques Manu, tenía bloques ¿No viste los bloques? Eres un manco, eres un ciego Sí, tenéis razón Tenéis razón Es que cuando grabó Me concentro en tantas cosas Que no logro verlo todo como vosotros Y... Ah, no tengo flecha Por ejemplo, ayer en el vídeo con mi hermano Empecé la partida de Edward Yo solo en el equipo rojo Yo diciendo Ah, mataron a mi compañero Y todo el mundo en los comentarios Manu, pero si empezaste la partida tú solo Y de eso me di cuenta después Y lo mismo me pasó Cuando dije Ah, rompí el huevo del equipo verde Y todo vosotros No, Manu, no era el equipo verde Era el equipo naranja Y yo, pues vale Soy un manquela Voy a ser la del KS Style Hola hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo siempre os digo Que cuando estéis jugando Skyward Eh, eh, eh Miréis para atrás O sea, no sé cómo podéis Estar haciendo PvP Sin mirar para atrás Yo siempre que estoy jugando Intento Eh, mirar adelante Mirar atrás Porque ya sabéis que si miras por adelante Te vienen por atrás Y si miras por atrás Te vienen por adelante Y si no tienes arco No sabes qué hacer Porque ese señor se va Para el otro lado Si estoy aquí A ver, yo lo que voy a hacer Es ponerme unos huevitos por aquí Y intentar que no me tire el señor Porque puedo ganar 2 de 2 Y este vídeo Me está molando Uh, por eso Dos partidas de dos partidas Ya os digo que hoy estoy Demasiado on fire Ya sé que no estoy jugando De una manera muy épica tampoco Pero bueno Eh, como decía Toretto Mi personaje preferido de película Lo importante es ganar Da igual si ganas por un minuto Que por un segundo Siempre y cuando ganes Que es lo importante ¿No? Y este señor me va ¡Ay! Dios, qué tonto estoy ¡Ah, socorro! Me va a molestar Voy a volver a subir Porque tiene arco Y yo no ¿Vale? Y si yo no tengo arco No sé qué hacer Ya lo sabéis Vale, voy a intentar liársela ¡Pup! 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 ¡La nueva estrategia del topo! ¡Sí, nena! No, pero cállate mamón No me dejes así de mal ¡No, no, no, no! ¡Que me tira, que me tira! ¡Uh, GG! ¡Qué guapo está la del bloque! Dos columnas Una, otra, una, otra, una, otra Y le saltas por detrás Como te decía antes Si tienes bloques Tienes muchas probabilidades De ganar un PvP Uno contra uno ¡Oh! Estoy en el cielo Mirar Se me ha bugueado Q-Craft Oh no He aterrizado en el cielo No, ya volvemos a estar en Q-Craft ¡Fuck! Pues nada, güey Si os ha gustado el vídeo de hoy Dejar un really like Que siempre se agradece Y además es bienvenido Para saber si os gustan Este tipo de vídeos De cuando me apetece Grabar un modo de juego Pues me levanto, lo grabo Y lo subo Sin miedo a haberlo subido hace poco O hace mucho O sin miedo ha sido para gustar o no Hombre, el miedo ese siempre está, ¿no? Pero si lo apoyáis con un really like Sabré que os gusta Y ya está, se acabó Recordad que hoy como mínimo Tenéis un segundo vídeo De la pinche serie El último episodio Que voy a estar con mi carnal Mike Alcapón Pero bueno, vamos Tenemos planeado hacer otras cosas juntitos Así que no hay problema Porque lo veréis más por el canal Y a ver si me animo ahora Y grabo otra cosa Porque me estoy notando Con unas energías Y unas fuerzas Que no son ni medio normales Así que nos vemos en un rato, güey Gracias por ver el vídeo ¡Chau, chau!